Bienvenida que le damos a estos seis nuevos oficiales de la policía que se incorporan para cuidarnos, para estar en la ciudad con nosotros. Una policía que está junto a la gente. Y estos chicos que han esperado después de hacer la escuela de policía, han esperado un tiempo bastante largo para incorporarse. Y ahora se les cumple el sueño. Y esto no es fácil de coordinar. Y coordinar con el intendente, porque cada uno, el intendente, el gobernador, el ministro de seguridad, la policía, cada uno tiene su sueño, su manera de mirar las cosas. Y cuando se coordina y se hace el esfuerzo todos juntos, las cosas rinden mejor, salen mejor las cosas. Van a ver el fruto de estos jóvenes. Estos jóvenes yo les deseo que abracen con mucha fuerza los reglamentos, la ley, porque es una función que necesita mucha vocación la policía, vocación. Amor a la gente y deseo de custodiar los derechos, siempre custodiando los derechos humanos, poniéndole distancia al abuso. Porque las armas a veces se prestan a que alguien pueda abusar. Entonces eso no está bien, no estamos nosotros lejos de eso, eso está mal. También tenemos otra bienvenida que es a las nuevas hogares que tienen, las nuevas casas que cada uno haya accedido después de una larga espera. El problema de la vivienda duele en el corazón. Hay muchas familias que necesitan. Siempre hay otros que no necesitan tanto y apuran y saben ser los más demandantes. Pero la gente que necesita la vivienda, que ha trabajado toda la vida, tiene derecho a que esta tierra puntana, tan linda, que tanto queremos, le dé la vivienda propia, el acceso a la vivienda. Una tierra, un pedazo de tierra. ¿Cómo? Teniendo tanta tierra los argentinos, hay mucha gente que no tiene un pedacito de tierra. Así que le damos la bienvenida, estamos recontra contentos. Y el intendente ayuda mucho porque no solo, él tiene que ser facilitador de los espacios, los lugares, las habilitaciones, poner empeño, después ayudarnos a seleccionar a quienes con más justicia merecen llegar primero a la vivienda. Todos vamos a ir llegando, de a poco, de a poco vamos a ir llegando todos. Tenemos que poner escuelas, tenemos que generar más empleo, tenemos que llevar la universidad de oficio, tenemos que poner mejores servicios para que la gente se quede, lo disfrute porque es un departamento hermoso. Y hay que hacer las obras de cloaca, tenemos que hacer más pavimento, tenemos que mejorar el alumbrado público, vamos a poner la luz de LED, que es mucho más barata y más eficaz. Siempre que paso por Kine, que pasaba por Kine, veía esa casa tan linda en la entrada. Y un día el Estado la adquirió y ahora estamos haciendo una obra ahí, un complejo, un lugar de encuentro, un lugar de encuentro de los kineños. Ahí tenemos que poner una escuela también. Los chicos tienen que tener la escuela cerca de su casa. Bueno, y esto es lo que vamos a hacer acá, estamos haciendo. ¡Fuerza Kine! ¡Fuerza Ayacucho! ¡Fuerza San Luis! ¡Fuerza San Luis!